hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 493 la semana pasada estuve dedicado a hacer actualizaciones y ya te digo que no hice todas las actualizaciones que tenía que hacer solamente empecé por algunas algunas que sobre todo me llamaba mucho la atención o bien porque habían sido algunas de las más demandadas y es que en los últimos tiempos lo cierto es que tengo un poco abandonado la página de nome extensions quiero me refiero a que no tengo actualizadas todas las extensiones en la página de nome extensions con lo cual algunas algunas de estas versiones con la entrada de las versiones de nome 43 y 44 incluso con la 42 han quedado completamente desactualizadas así que a petición popular de algunos usuarios pues he estado realizando determinadas actualizaciones ya te digo que no las he hecho todas no he estado trabajando sobre todas las extensiones que tengo ahora mismo alojadas en la página de nome extensions pero bueno voy poco a poco una detrás de otra con pausa y sin prisa pero haciéndolas sobre todo son o bien las más demandadas o bien aquellas que por cualquier razón pues me causan determinada curiosidad por hacer no tanto actualizarla sino incluir alguna característica adicional que hasta el momento no tenía y en concreto estoy súper súper como te diría emocionado con una de ellas en concreto con translate assistant sobre la que te hablaré prácticamente al final del podcast pero es yo te diría que la joya de la corona en cuanto a las actualizaciones que he hecho y te digo que es la joya de la corona por lo que vas a poder ver tú mismo cuando te lo cuente pero vamos paso a paso voy poco a poco y primero voy a descargar un poco la ira contenida que había manifestado el otro día en mastodon contra la como le llame la poca retrocompatibilidad que tiene nome es decir que cada vez que sacan una nueva versión algunas de las características de versiones anteriores quedan obsoletas con lo cual te obliga que tú tengas que cambiar las extensiones lo cierto que empecé por translate assistant y era precisamente la que más cambios necesitaba aplicar para que estuviera disponible para la nueva versión pero luego el resto de aplicaciones el resto de extensiones no tuve que hacer prácticamente nada para que estuvieran o para que fueran completamente funcionales sí que es cierto que les di un pequeño lavado de cara e incluso que añadí alguna que otra característica adicional pero son todo características menores donde va lo fuerte donde va el peso mayor de todo lo que hice fue precisamente en translate assistant y a qué me refiero con esto de la retrocompatibilidad bueno pues seguro que te lo has encontrado si no eres desarrollador sí que lo has oído en alguna ocasión que uno de los problemas que tienen las extensiones de nome es que de una versión a otra pues dejan de ser compatible esto no es exactamente así quiero decir que cuando pasas de la versión 30 la versión 32 no necesariamente las extensiones se rompen es más yo creo recordar que de la extensión de la versión 32 hasta la 38 no tuve que hacer ningún cambio adicional sin embargo en esta versión o quiero decir con la versión 30 de la versión 30 la versión 32 sí que me como te diría me llevó bastante trabajo y ahora en esta última versión en la versión creo que era de la 40 a la 42 sí que he tenido un pequeño lío sobre todo con una de las librerías que es la que se encarga de hacer las llamadas a la API de DPL y por esto me vaya entre en una pequeña o en un pequeño bucle de ofuscación que tampoco fue para tanto y que me dio pie para mucho más quiero decir porque una vez metido en el fragor de la batalla pues decidí añadir determinadas características que habían solicitado pues algún que otro usuario de la aplicación y la verdad es que me ha llevado a muy buenas sensaciones y ya verás por qué voy a empezar por la primera de ellas que es panel date format o panel date format esta extensión es una extensión muy sencillita que lo único que hace es cambiarte el formato de la fecha que aparece en el panel superior de nom es así de sencillo lo que pasa que y esta es una de las características que más me gustan respecto a las al resto de aplicaciones que puedes encontrar en la tienda de extensiones de nomesel es que la posibilidad para cambiarlo es muy sencilla quiere decir que lo que te he dado es que la en el archivo de configuración o en la ventana donde configuras la aplicación puedes seleccionar directamente algunas de las distintas configuraciones que tienes para mostrar fecha y hora y lo mejor de todo es que si alguna de estas extensiones alguna de estas fechas o de los formatos por defecto no se acomodan a tus necesidades siempre puedes crearlo tú mismo con las instrucciones que dejo precisamente en la ventana con lo cual si no te gusta exactamente cómo se muestra los formatos cómo se muestra la fecha esta es una aplicación una extensión que deberías de instalarte ya mismo la segunda de las extensiones se llama synth indicator o synth indicator o synth indicator según lo quieras leer bueno esta es una extensión que dice no recuerdo exactamente para qué o sea no más que para qué por qué motivo porque para que sí y ahora verás por qué se trata de una extensión bastante sencilla que lo que te permite es ni más ni menos que decirte cuánto tiempo llevas trabajando directamente con el ordenador desde que empezaste la sesión cuánto tiempo estás esto es una extensión muy sencillita y lo único que hace es eso simplemente te va mostrando los minutos que llevas con qué objetivo pues por con el objetivo de que pues de vez en cuando hagas un descanso algo que cuando nos ponemos con el ordenador no somos tan como te digo tan formales a la hora de conseguir los descansos porque nos cegamos con alguna aplicación con algún juego o con lo que tú quieras y estamos ahí dándolo todo hasta que los ojos nos sangran como aquel que dice así que creé esta sencilla aplicación que lo único que haces esto si lo cierto es que no le ha dedicado más tiempo porque tampoco he visto un gran uso de la misma si te parece interesante si crees que hay alguna característica como pueden ser notificaciones para que cuando lleves más de un tiempo te avise o cosas por el estilo ponte en contacto conmigo y bueno pues le damos una voltecilla la siguiente es wire guard indicator esta ya te harás una idea wire guard es un vpn un vpn que es bastante más rápido que open vpn y que gracias a ello se ha extendido de forma viral por la red y muchos usuarios ya lo están utilizando la cuestión es que la configuración en no no es excesivamente sencilla creo que en esta última versión ya sí pero en versiones anteriores no no lo era tanto así que bueno pues implemente esta extensión que lo que te permite es utilizando como herramienta en mcli te permite hacer una configuración bastante sencilla y habilitar y deshabilitar de una manera fácil lo que es la vpn algo que de otra manera probablemente sea más complicado pero ya te digo que con wire guard indicator es tan sencillo como acceder y habilitar no solamente una sino que todas las vpn es que tengas de wire guard las puedes habilitar o deshabilitar de la misma manera y por último viene la joya de la corona la aplicación por la que me ofusqué inicialmente y que básicamente ha dado pie a este episodio del podcast se trata de translate assistant si no conoces translate assistant decirte que es una extensión para no mesel que lo que te permite es traducir traducir de un idioma a otro idioma en concreto tiene pues no te sé decir una barbaridad de lenguajes de entrada de idiomas de entrada y una barbaridad de idiomas de salida y simplemente tienes que configurar cuál es tu entrada y cuál es tu salida así de sencillo y bueno cuando copias cualquier texto y él se encarga de traducirlo qué es lo que he metido qué es lo que incorporado en esta nueva versión de de esta aplicación de translate assistant bueno por lo cierto es que he metido bastantes e interesantes características la primera de las características le he llamado el pegado automático que es esto del pegado automático bueno pues es tan sencillo como que cualquier texto que copies en cualquier aplicación va a ir directamente a la caja de entrada de translate assistant así de sencillo fíjate qué fácil es decir tú copias cualquier texto y en el momento que lo copias en el momento que hagas un control c o un copio como tú lo quieres hacer directamente va a la caja de entrada de translate assistant el siguiente le he llamado auto translate y en qué consiste esto de la auto translate bueno pues es tan sencillo como justo la siguiente operación es decir cada vez que se modifica la caja de entrada realiza la traducción y luego la siguiente característica que es el autocopy y esto lo que consiste es que cuando se modifica la traducción directamente la copia al portapapeles es decir que cualquier texto que tengas en tu sitio o que te encuentres por internet tan sencillo como realizar un control c para copiar y un control v para pegar habrás pegado directamente la traducción brutal no y cómo funciona esta aplicación bueno pues se me ha olvidado otro detalle que incorporado que es la posibilidad de cambiar o de intercambiar mejor dicho el lenguaje de entrada por el lenguaje de salida el idioma de entrada por el idioma de salida es decir por ejemplo si de normal estás traduciendo del inglés al castellano a lo mejor en un momento determinado quieres contestar a alguien vale pues para contestar a ese alguien lo que puedes hacer es directamente cambiar el idioma de entrada del inglés al español y entonces estará la traducción aunque te tengo que decir que también incorporar dos botones muy sencillitos que lo que te permiten es traducir en cualquier dirección es decir te permite traducir del por ejemplo el español o en este caso el inglés al español y si pulsas el otro botón del inglés del español al inglés así de sencillo con esta simple operativa sin tener que hacer nada ya te digo en principio vas a encontrar tres botones un botón un botón un primer botón para intercambiar el idioma de entrada por el idioma salida un segundo botón que traduce de la caja de entrada a la caja de salida y otro segundo botón que traduce de la caja de salida a la caja de entrada con lo cual tienes cubiertas perfectamente todas las posibilidades y de una manera muy sencilla probablemente te estés preguntando vale bien y cómo funciona esto de translate assistant ya te digo si no lo conoces bueno pues translate assistant está utilizando la api de deep l deep l es un sistema de traducciones que la verdad es que funciona fantásticamente bien consigue unos resultados muy aparentes y yo a mí me está gustando mucho cuál es el inconveniente de esta aplicación bueno pues que esta aplicación es digamos que gratuita hasta cierto punto y a partir de ese punto es de pago y hasta qué punto es gratuita bueno pues te dan 500.000 500.000 caracteres al mes que ya te da para traducir que ya está bastante bien y a partir de ahí bueno pues a partir de ahí ya entras en la zona de pago con lo cual esto que quiere decir por lo que quiere decir es que te tienes que dar de alta en la aplicación te tienes que dar de alta en dpl en la página web una vez te hayas dado de alta tienes que conseguir la el token el api key y esa api key ese token lo tienes que introducir en esta extensión en translate assistant y una vez la has introducido ya puedes empezar a realizar todas tus operaciones de una manera súper sencilla ya te digo que funciona muy bien el único inconveniente que le veo desde mi punto de vista claro es que si tienes el auto copy el auto translate y el auto paste todo puesto en marcha quiere decir que cualquier cosa que copies lo que va a hacer es traducir la así que esos 500.000 caracteres se te pueden quedar en nada en un abrir y cerrar de ojos con lo cual tienes que tener un poco de cuidado con toda esta operación a lo mejor lo que puedes tener activado es el auto el auto el auto pegado y el auto copy el auto paste y auto copy de manera que todo lo que copies lo va a pegar directamente la extensión y todo lo que traduzcas lo va a pegar directamente en el portapapeles va a realizar esta operación pero las traducciones no las hace con lo cual vas yo creo que bastante protegido y simplemente realizas traducciones cuando te interese que vas a estar continuamente traduciendo porque vas a tener una pantalla por ejemplo todo el lenguaje o todo el texto en inglés y en la otra página todo el texto o el artículo en castellano pues nada pones el auto copy perdón el auto translate y ya lo tienes resueltos y sabes que pues todo lo que copies se va a traducir y esto es esto es todo lo que te quería contar bueno todo lo que te quería contar en referencia extensiones ya te digo que me quedan todavía pues como una decena por lo menos de extensiones por actualizar si tienes alguna preferencia respecto a cualquier extensión que quieras que actualice preferentemente a las demás no dudes en decirme lo que me pongo con ello y por último quería hacer un comentario porque otra de las cosas que estuve haciendo la pasada semana es actualizar el formato el formato no el formulario de entrada de los las vaya el contacto el contactar la página de atareado punto es barra contactar y es que bueno pues durante estos últimos meses muchos os habéis puesto en contacto para decirme que ese formulario no terminaba de funcionar que había ocasiones muchas ocasiones donde pues da un error que es lo que he hecho bueno pues lo que he hecho finalmente ha sido actualizarlo por completo bueno mejor más que actualizarlo ha sido renovarlo renovarlo quiere decir que lo que había lo he tirado a la basura y he implementado un un bloque para wordpress que lo que me permite es tener un formulario una caja de entrada un cuerpo donde puedes escribir todo lo que quieras y luego un pequeño captcha que no es un captcha de google ni nada de nada es un captcha de diseño propio que es muy sencillito de utilizar y que además no utiliza ninguna pide tercero con lo cual el traqueo ahí no va a estar qué características tiene está este formulario bueno este formulario lo he hecho para que la entrada del contacto es decir si tú quieres decirme tu nombre o quieres decirme tú por ejemplo tu correo o quieres decirme tu usuario de telegram simplemente lo pones ahí pero si no quieres poner nada o si quieres poner ahí un apodo o quieres poner lo que te dé la gana lo pones o no pones nada ya te digo que no es es completamente opcional lo que sí que no es opcional evidentemente es el texto que me vas a enviar ahí sí que hace falta un texto para que me digas algo dónde va esto bueno pues contra viento y marea esto no va contra no va contra gmail al contrario de lo que puedes pensar ni bueno ni contra gmail ni contra ningún otro servidor de correo esto lo tengo contra matermost sobre matermost te he hablado en innumerables ocasiones pero solamente te voy a decir que se trata de una alternativa a slack pero open source con lo cual tiene las ventajas de slack con las ventajas de open source ahí lo dejo no voy a decir nada más entonces cualquier mensaje que me envíes lo que va a hacer es redirigirlo a matermost y allí los voy a leer con lo cual pues bueno tengo lo mejor de los dos mundos puedo estar informado al instante de todo lo que tú me quieras decir y además no me tengo que preocupar por la parte del correo bastante interesante y nada más esto es todo lo que te quería contar ya has visto que hemos hecho un barrido bastante interesante sobre todo por la parte de translate assistant desde luego si tienes que hacer traducciones y te interesa o bueno si quieres hacer traducciones y quieres probar algo diferente a lo habitual te recomendaría que probaras esta extensión porque seguro que te va a resultar súper interesante así que nada esto es todo esto es todo lo que quería contarte espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y lo hayas disfrutado tanto como yo ya sé que da mucha pereza y que soy muy calcino pero bueno ya sabes una valoración en ebooks apple podcast spotify donde tú quieras siempre me va a venir fantástico recordate que este es un podcast de la fantástica y maravillosa red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y con estas extensiones de numcell mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves hasta luego ¡Gracias!